¡Suscríbete al canal! Y vamos a hablar de si va a salir o no, obviamente Antes de nada me gustaría deciros una cosita Os voy a enseñar un movimiento que a lo mejor muchos de vosotros no sabéis Y se trata de ir normal, caminando y darle tres veces al del salto, seguido ¿Veis que salto más guapo da? Me encanta Me encanta ¿Lo veis? Esto muchos no lo sabréis, pero bueno, ya os lo comento aquí en el vídeo Bien chicos, hoy vamos a hablar de Dragon Ball Z Kakarot en Playstation 5 Y Xbox One X Vamos a ver este juego en las consolas de nueva generación Pues Sianz, hay una respuesta para ello Sí, la respuesta es sí Vamos a ver este juego en la Xbox Series X He dicho One X, creo antes En la Xbox Series X y en la Playstation 5 Tranquilos porque todos aquellos que tengáis el juego para Playstation 4 Lo vais a poder disfrutar en vuestra consola PS5 ¿Vale? Además, lo vais a poder disfrutar casi de salida Casi, ¿vale? No de salida, sino casi de salida Y, obviamente, en la Xbox One En la Xbox Series X De salida Lo vais a poder jugar Este pedazo de videojuego Además Después de este vídeo De que le deis al botón de like Y lo petéis Vamos a hablar Sobre el Kakarot en Nintendo Switch Porque hay algo bastante interesante Acerca del Kakarot en Nintendo Switch Y que me gustaría comentar Con todos ustedes Esto simplemente es informativo Para que sepáis Que si tenéis una PS4 Y os habéis comprado el Dragon Ball Z Kakarot Para la consola PS4 Pues que sepáis que en PS5 Vais a poder seguir disfrutando Del Dragon Ball Z Kakarot No sé cómo van a hacer con las partidas No sé cómo se van a pasar las partidas Pero esto era bastante interesante Comentarlo en el canal Y así Me tacho ya Pues de mi lista de vídeos Toda la sección De Dragon Ball Z Kakarot Que vais a ver aquí ¿Vale? Tengo una lista Además Me gustaría comentaros Que hemos creado un canal Que se llama DBZ Mark Ya somos casi 500 Me habéis seguido mucho Los vídeos durante esta temporada Se van a estar subiendo Tanto en este canal Como en el de Mark Para redireccionaros Para que vayáis ahí Y ordenar La lista de reproducción Pero Cuando acabe esta temporada Cuando salga más o menos PlayStation 5 Xbox Series X O espero que antes Ese canal va a tratar solo De cositas de Dragon Ball Como cositas de la serie Dragon Ball Super Dragon Ball Z Dragon Ball Dragon Ball GT Breves explicaciones De los DLCs De todos los videojuegos Breves explicaciones De las opiniones De todos los videojuegos De Dragon Ball Y va a costar De eso Lo vamos a enfocar En el anime Va a haber algún video gameplay Pero lo vamos a enfocar En el anime Y este canal Va a quedar Como canal oficial De gameplay De todo tipo De juegos De Dragon Ball Y otro tipo De juegos Que también Va a estar bastante interesante El canal de DBZ Mark Lo tenéis en la descripción Ya podéis suscribiros A ver si antes del fin de semana Llegamos a los 1000 Y también tenéis El canal de Twitch En Twitch Estamos jugando Al Dragon Ball Legends Y eso es otra leyenda Eso es otra historia Historia realmente bonita Y realmente increíble Que estamos viviendo Siendo casi 70 espectadores Cada noche Así que tenéis que ir allí Tenéis que seguirme en Twitch Y por las noches Estar pendiente de Twitter Porque ahí Voy anotando Pues cuando estoy en directo Bien Muchos me preguntáis Que si el Kakarot Va a salir para PS5 Y Xbox Series X La verdad es que sí Y la verdad es que El Xenoverse 2 También, ¿vale? Quiero recordar Que el Xenoverse 2 También va a estar Para consolas de nueva generación Lo van a adaptar Ya ha sido oficialmente Confirmado Y antes de despedir el vídeo Me gustaría comentaros Una cosita muy importante Va a salir en la V-Jump Unas scans De lo que viene siendo Pues bueno Pues El juego El manga De Dragon Ball Super Y demás Dragon Ball Deve Super Hype Ha hecho un vídeo Sobre ello La gente se cree Que va a salir en el anime Y no Se trata del manga ¿Vale? Es el nuevo manga La nueva entrega del manga Que se revela en la V-Jump ¿Vale? Era para que lo tengáis Claro Y todo eso En cuanto tengamos novedades Del Kakarot Las subiremos aquí al canal En cuanto tengamos noticias Del Kakarot Las subiremos aquí al canal Así que lo que tenéis que hacer Es darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y activad la campanita Y después Más tarde No sé si me dará tiempo Hoy o mañana Os subiré algo muy importante Que sería el Kakarot En la Nintendo Switch ¿Vale? Muchas gracias a todos Los que dais el apoyo A los que dais el soporte En estos vídeos Y nosotros nos vemos esta noche En Dragon Ball Legends En el canal de Twitch Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima ¡Chao, chao!